Hola, te estaba esperando para que veamos este video juntos. Bienvenido al canal. La cultura japonesa es conocida por su rica historia y tradiciones. ¿Pero qué sabemos de la psicología japonesa? A menudo esta área de estudio es ignorada en favor de los enfoques psicológicos occidentales. Sin embargo, la psicología japonesa tiene mucho que ofrecer en términos de técnicas terapéuticas y filosofías de vida. En este video, exploraremos algunos de los aspectos más interesantes y valiosos de la psicología japonesa y cómo pueden aplicarse a nuestras vidas diarias. La psicología japonesa se basa en gran medida en la filosofía budista. Y sintoísta, que enfatiza la importancia del equilibrio, la armonía y la conexión con la naturaleza. Un ejemplo de esto es la práctica de Shinrin-Yoku, también conocida como baño de bosque, que consiste en pasar tiempo en la naturaleza y hacer uso de nuestros sentidos para conectar con el entorno. Esta práctica ha demostrado ser eficaz en la reducción del estrés y la ansiedad. Otro aspecto importante de la psicología japonesa es la noción de Ikigai, que se refiere a un sentido de propósito y significado en la vida. La búsqueda de Ikigai puede ser vista como una forma de terapia existencial, ya que ayuda a las personas a encontrar un sentido de dirección en la vida y a vivir en armonía con sus valores y pasiones. En cuanto a la terapia, la psicología japonesa ofrece enfoques únicos y efectivos. Uno de ellos es el Morita Therapy, que se enfoca en aceptar y vivir en armonía con las emociones, en lugar de tratar de controlarlas o eliminarlas. Otra técnica es el Naikan, que se centra en reflexionar sobre nuestras relaciones y experiencias pasadas y presentes, con el objetivo de fomentar la gratitud y la empatía. Conclusión La psicología japonesa ofrece una perspectiva única y valiosa sobre la vida y la salud mental. A través de la conexión con la naturaleza, la búsqueda de Ikigai y el uso de técnicas terapéuticas eficaces, podemos aprender a vivir de manera más equilibrada y armoniosa. Como sociedad, podemos beneficiarnos de la sabiduría ancestral de la psicología japonesa y aplicarla a nuestra vida diaria para mejorar nuestra calidad de vida y bienestar emocional.